En el pasado juego del miércoles 27, en el que se enfrentaron los Astros de Houston y el equipo de los marineros de Seattle, se vivió un momento bastante acalorado, el cual se llevó a cabo durante la sexta entrada, específicamente cuando se vieron las caras el dominicano Héctor Neris desde la lomita y Julio Rodríguez desde la caja de bateo. Pues en este enfrentamiento, Neris salió victorioso, ya que con tres lanzamientos ponchó a Rodríguez y le fue arriba, diciéndole unas palabras de mal gusto, provocando así el prospecto dominicano y posteriormente logrando que ambas bancas quedaran vacías. Sí, así es, y el que tras Julio Rodríguez ser abanicado y terminar siendo ponchado, Héctor Neris no perdió tiempo para decirle varias palabras que no son bien tomadas por los latinos, para Julio tener que reaccionar y terminar siendo detenido por sus compañeros para que las cosas no pasaran a más. Pues el mismo tercera base venezolano Eugenio Suárez fue testigo de lo que pasó y dio su opinión sobre el asunto, ya que este manifestó que desde el principio pensó que era una broma porque hasta ese día tenían una relación muy buena, pero ya luego Neris empezó a decir malas palabras en español tras culminar el partido. Neris fue abordado y dijo a la prensa que era parte del juego, que fue algo emocional y que no es nada personal, solo estaba tratando de despertar a su equipo e incluso pidió disculpas. Pero todo eso al parecer lo hizo tarde, ya que en su red social de Instagram, el dominicano recibió un sinnúmero de malos comentarios e improperios de más de 400 fanáticos, la mayoría latinos, que no se sintieron cómodos con la acción de Neris en contra de un pelotero de su propio país. ¿Qué te parece? ¿Nos gustaría saber tu opinión? Así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Soy Marfrey Moreta y esto fue Infantil Sport. Hasta la próxima.